Mi nombre es Paul Barra Al mismo tiempo soy ABUX Soy peruano Vengo de San Juan de Lurigancho Fui estudiante de Ciencias de la Comunicación Pero lamentablemente no pude terminar esos estudios Sin embargo nunca dejé de producir música La cual vengo haciendo desde los 11 años Mi corazón nunca dejó de latir al crear melodías Siempre me inspiré en la idea de cambiar totalmente La vida de mi familia, las personas que amo y mis amigos Desde pequeño tuve una extraña pasión por las melodías profundas Y las que llevan tu corazón a otros mundos Me encantaba la música clásica Los soundtracks de mis películas favoritas Y muchas veces mis ojos se humedecían con el solo hecho de escuchar sus acordes Como artista la vida nunca ha sido fácil Llevo nueve años haciendo música electrónica Y he sido decepcionado Y he sido decepcionado por personas que consideraba amigos A veces el dinero y las oportunidades importantes Te hacen olvidar lo que realmente importa Dolio mucho cuando vi una canción mía sin mi nombre en Armada Music O cuando Axton quería filmar una canción mía Pero mi inocencia Pero mi inocencia en ese tiempo lo arreinó Cuando los amigos que apoyé No hicieron lo mismo conmigo En ese entonces me reflují mucho en Dios Y por más que muchos no lo entiendan En el yo encontraba paz Y gracias a ello nunca me detuve Pasé tiempo haciendo dos producciones Descuidé mucho mi carrera artística Y por poco olvidé mi sueño más grande Que no tiene nada que ver con dinero o con una fama vacía Siempre se trató de cambiar el mundo con mi música Poder transmitir esperanza y tocar el corazón de las personas Cuando empezaron a ocurrir cosas muy buenas Conocí a grandes amigos Mi sueño no es ser el DJ número uno de Ronda Mi sueño es que mi música pueda alumbrar en tiempos oscuros Y poder llevar el corazón de la gente conmigo Yo soy ABX 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 Mi sueño Mi sueño Conocí a alleged En misieros Y Gracias por ver el video.